Tiene una caída, para el otro lado, esa cuadradita de ahí Hazle un bunny hop, vaya a caer al otro lado Así se vive una subida con los youtubers Aunque este tipo no es youtuber Pura fama, pura fama Pero este tipo si es youtuber Dani Aranea, como le va señor? Todo bien por acá, conociendo la capital del Sure ¿Cuál es la implementaria para ser un youtuber? ¿Una cámara en el pecho con un gimbal? Si, uso una GoPro con un gimbal Si no a la frente O celular Utilizo un celular para grabar también Hacer tipo de vlog ¿Tú Andrés que ocupas? La bicicleta Andrés es fanboy de la Sony Action Cam Si, pero no la tengo Tengo ahí el montaje Y lo más deprimente yo Con Pompom Pro ahí arriba Ando con una mochila Con trípodes Y esto es como el equipamiento mínimo Para... Ir a weear con los cabros un rato La T8 La T8 Wow Wow William Wallace Obvio que no, ninja Oh! Ramitas Ramitas Se va cerca del árbol Dale voy Dale voy Jajajajajajajajajajajaja Puta Dani Era ser tu estrellata Hashtag Hashtag Todos Somos Rodrigo En el San Cristóbal ¿Cómo es el San Cristóbal? Willy mirándose al espejo No, no estaba viendo el culo Mirándote al espejo Mirándote al espejo Putazo ¿Cuánto vale un moto con huesillo en la Virgen? Que se vea la visera es bueno Porque veía un poco los mangos Willy anda con el computador Y la pega y todas las cosas Mándate primero Pero mándate tranqui ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sufriendo la subida Oh! Todos pasamos por esa Hay que bajarlo como Bajoni Si no porque caía plano Duro No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Denisita? Denisita Denisita Ahora se llama Danisita Es el tipo Oye Este hombre llegó sin respeto Sin respeto Dani Llegó y dijo ¿Cómo se llama Denisita? Si Ahora se llama Danisita No te metas con su zona No te metas con su zona No te metas con su zona No es donde Vamos a pasar boludo Rancarden acá Acá vamos a llegar a la calle Muy bien Muy bien Le agarré el vuelo, si no toco ahí los frenos agarré el vuelo Es rica Saliste volando a la tarima Dije Dani va al hoyo Oh yo voy para allá mismo Por favor que no nos caigamos Tomé una línea distinta al Dani El Dani se me cruza Sí caché Tirando pero así Y así Cuéntame Dani que ha sido lo más difícil de ser youtuber Esto primero ¿Cuánto tiempo llegué? Como 6 meses pero tení el canal de antes Sí hace rato, de hecho antes tenía otro canal Como el 2002 pero eran tan famosos videos Que nunca trunca Cuando compré la youtube Me compré una cámara y me puse a hacer videos Faltaba un propósito ¿Y ahora? Ahora tengo el propósito Tengo objetivos que os quiero cumplir Y eso pues Ha sido igual es difícil no es fácil Creo que lo más difícil es aprender a lidiar con Comentarios De la gente quizás O de la otra gente que voy a peltar Yo he visto tus videos Tienen caleta de like, tienen caleta de visita Y sí hay comentarios pesados Pero así hay comentarios pesados en todos los canales Si te juegan con weas Que tú estés tranquilo con lo que estás haciendo Olvídate No tenéis ni que pensarlo Me gusta un poco En verdad le di mucha importancia a eso Y ya cachai que no Tienes mi objetivo y no estés preocupado de eso Sigue tu objetivo Haz todo En pro de esos objetivos Ojalá de buena manera Y ahí cuando te delesen vas a decir He averiguado En mi opinión Quizás me estás comentando mierda Quizás tenis razón y voy a tomar algo de eso Pero estar tranquilo con Tú puedes ir cambiando tus opiniones con el tiempo Si es que alguien te dice algo que tiene sentido Pero es bueno la tranquilidad de que No eres dueño de la razón En ningún caso Y eres una persona y te voy a equivocar Si la voy al final es como que Deja de ponerte paredes para hacer las cosas que quería hacer Y hazlas nomás y arriesgate un poco Eso al principio es lo más cuático ¿No pasa? Si eso es más que nada es difícil Me acuerdo cuando el canal agarró vuelo Dije bueno en verdad estoy hablando al frente de mi cámara Pero puta Al final en computadores hay harta gente Y me empecé a poner perfeccionista Y ay quiero hacerlo mejor Y no lo hacía porque quería hacerlo más bacán y no hacía nada Y ahí dije no vuelve a las raíces Dijiste que no tengo nada que perder Sigue con tu bola de no tengo nada que perder Y dale porque te gusta Tiene que gastar a tanta gente Que estamos profundos ¿A donde voy a caer Germán? Voy a caer antes de la tarima y salgo volando la tarima al toque Yo te digo porque la Vale no voy a esta parte Ah no la Vale está totalmente de acuerdo En que no tiene idea que tengo su bicicleta acá ¡Bajón bajón! ¡Bajón bajón! ¡Bajón bajón! ¿Estás bien? ¡Cuidado acá! ¡Bajón bajón! ¡Bajón bajón! ¡Gajón bajón! ¡Bajón! ¿Dónde estuvo la raja? Vamos para arriba la 7 de nuevo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Oh, esta estuvo brutal. Si, hermano, se tira al lado derecho. Esta bicicleta es muy entretenida, mi idea mía. Sí, yo la amo. Ahí viene el estirillo. Es juguetona, va como rebotona, pero... Pero te mantiene en la línea. Oye, ¿este lo veis bien? Sí. Ya, vamos para arriba. ¿Cachaste? Podéis caer cortes, no pasa nada. Si vas a mediana velocidad ya llegaste, ¿cachai? Tienes que tener cuidado con este árbol. Sí. En este salto con ese árbol y en el cortado ir a la izquierda porque si no te hay contra la pared. Este va Willy y va Dani y no me puse el antiparo. Como suena esta Easy con el piso, ¿eh? ¿Qué tal? Pasado se puede, son detalles. ¿Cómo estás ahí? Bien. Buenas, compadre. ¿Cómo estás igualmente? Cachate. Buenísimo. Ah, bacán. Están coordinando el escenario de... de la escena del canal. La primera andar que la tengo como... seteas para mi peso, los neumáticos... Sí, está como... Cuidado Dani. Cuidado Dani. Oh, casi atropelló al Dani. ¡Woo! Volando harto, bueno. Gracias por esos reflejos rápidos Dani. No te avisé ni nada. Oye, te cambio la foto por la prueba de horquilla, creo. ¿Vienes y tú, compadre? ¿Están acá hace rato ya? Sí, sí. Qué rico. Sí, sí. Sí, sí ando con stickers. Sí, sí ando con stickers. Estamos haciendo un video de Dani sobre la guía del youtuber. Y aquí está la parte farandulera. ¡Ja, ja, ja, ja! Toma. ¿De qué color querís? Rojo, porfa. San Cristóbal de YouTube. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿no conocen a William Wallace? El tipo de siete pies de altura. Él quiere una foto con ustedes. Bacán, chiquillo, bueno. Buenas andas se pasaron. Ya, vamos por una línea completa y seguimos. Es más difícil que esto. Es más grande. Entra ahí guaca, 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 ¡tum! Y salís volando. ¿Va a salir muy descontrolado de la salida? No, pero va a ir rebotando. Agrandaron el peralte abajo. ¿Cómo lo veis Dani? El salto está... Nada... Nada escuático. Pero la calle me da miedo. La recepción es escuática. Corto, rebotáis... Sin presión. Dani tiene que sobrevivir para seguir haciendo más videos. ¡Ay, vos! Lo agrandaron, caleta. Está espectacular. Este es un escalón de entrar nomás. El problema es mirar la salida. Depende a la velocidad que llegué. Como hay tan rápido, si resasáis puedes caer muy abajo. Si absorbís puedes caer ahí al lado. Estamos probando la poli con T8 hoy día. La male no puede saberlo. Rodrigo Tapia. Dígatelo. No apruebe esta jugada. La he fondeado. Sé que la he fondeado, pero... Pero no he sentido ni un fondo. Este chico que está lleno de tokens. Tiene una muela, mi tío. El horquillo no tiene ni un token. Pero no ha sonado terrible hasta ahora. Ahora se le viene duro. No puedo amortiguar mucho en esta dici porque la rueda es muy grande y me toma en el culo. Aguantó el meo golpe, loco. Y le queda. ¿Si? Sí. Tenis lo que más te... Mira, yo no pedalé nada. No, sí. ¿Desde el escalón cachaste? Es que esa, no sé, tengo miedo a veces. Siento que me voy a tirar. Voy a caer y voy a salir pulsado. La recepción se siente mucho mejor de lo que se ve. Pero para eso tenéis que venir muy fuerte. Dani. Mi mejor consejo es fuerte. Fuerte. Pregúntale un consejo. Si, llegar es... Y vais a caer más suave. Pero, hermano, ¿por qué no te descone tu dici? Te das más en tensión. Está bueno ya. Está bueno ya. ¿Te dices lo mismo, güey? Todo me dices lo mismo, güey. Dale, Wynn. Ya, güey, ya. Vamos a ver. Velocidad. Vamos a dar mi Wynn. ¡Woo! 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 Acá vienen como unos saltos con relleno igual. ¡Woo! 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 Santiago de noche. Oye, anduvimos hasta que ya no queda Luggen. Nos quedamos sin batería en las cámaras como siempre. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera iniciarse en YouTube? ¡Woo! ¡Woo! Plantearse lo que quiera hacer. Y seguir ese camino, luchar por él. Un rumbo. Lo que hace es más que nada. Un rumbo bien definido. Sí. ¡Woo! ¡Woo!